La letra, las firmas, todas las fotografías siempre dicen algo y por eso está la grafóloga de los famosos, Marifer Centeno, que tiene un ojo crítico y clínico. Bueno, Marifer, nos encantaría que nos digas en estas firmas de Luis Miguel que nos llamó mucho la atención, que ha cambiado la manera en que firma. Tenemos aquí en pantalla la del 2002, la del 2006 y la del 2015. ¿Qué es lo que nos puedes decir? Son cambios radicales. La firma de todas las personas cambia. De hecho, nadie firma igual dos veces. Dos firmas iguales, una es falsa y eso es un delito. Sin embargo, la esencia, a pesar de que todos somos polifórmicos, polifórmicos quiere decir que todos hacemos diferentes tipos de firma. Con esto me refiero a que la esencia se va a mantener, pero los accidentes van a cambiar. Una personalidad y una vida como la que ha tenido Luis Miguel se van a hacer mucho más evidentes en cada rasgo de la escritura. Quiero que veamos, por ejemplo, esta del 2002, que es una escritura más ancha porque era más generoso y más redondeada. No estaba tan lastimado. Pero después vamos a ver la del 2006, que es una escritura que ya está muy junta, muy apretada, porque es una persona que está muy estresada, porque es una persona que ya se estaba conteniendo, que ya se estaba guardando. Pero hay un momento en la vida de Luis Miguel donde se vuelve absolutamente agresivo, donde se vuelve desconfiado y donde sigue su instinto a través del miedo. Y esa es la última firma, que ya vemos que la escritura es totalmente angulosa. Ya son puros triángulos. Pues no sé, pero yo cuando menos te puedo decir que yo tengo la misma firma desde entonces. Se me hace muy evidente que anda muy cucu una persona que en el transcurso de 14, 12 años ha cambiado tres veces de firma. Pero muchísimo. Lo que es un hecho y en todas se mantiene es que Luis Miguel es infiel. A poco, correcto. Es absoluto. Con todo cariño, respeto a Luis Miguel. Además, a mí me encanta Luis Miguel. Y yo sé que te pretendía, Leida, pero no te hubieras sido fiel. No, no te hubieras sido fiel. No, la realidad es que no es fiel. Tiene los cinco rasgos que se requieren para saber que una persona es infiel. ¿Cuál es? La zona del medio es pequeña. La letra es muy rápida. Las partes de abajo son muy grandes. Pone una línea debajo y la escritura va hacia la derecha. Cinco de cinco rasgos que buscamos en un infiel. Marifer, 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 una pregunta. ¿Es verdad, Marifer, que después de la muerte de la madre Luis Miguel, él fotografía mirando a la izquierda? No, 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 no. Absolutamente. Eso fue algo que a mí me asombró porque antes y la única forma donde él estaba contento en las fotos, además de cantando, era con su mamá. Seguramente él elige las fotos de los discos, que es una proyección de su vivencia, de su dolor, del momento de la vida que está pasando. Bueno, pues este hombre ahora elige fotos donde está mirando hacia la izquierda, que es ver el pasado y todo lo que tiene que ver en la parte izquierda tiene que ver también con la figura materna. Yo pensé que era porque se estaba quedando pelón de ese lado que por eso... No, porque todavía estaba muy jovencito cuando empezó hacia la izquierda. Que no ayuda a sus hijos, que también se haya desobligado a nivel económico porque con tanto éxito y tanto dinero que ha tenido tantos años, qué mal. Pues no solamente es triste, es un delito. Como con Frida. Claro, que has visto en Frida. Ay, chócala mi güero. A ver, la de Frida, que es una escritura que además aparenta ser muy grande y en el fondo es una escritura pequeña, pequeña, pequeña. ¿Sí lo notan? Sí. O sea, eso es un reflejo de que se presenta de, miren, yo soy súper segura, yo puedo con todo. Y en el fondo es una persona sumamente vulnerable, es una persona que está buscando cariño, que está buscando afecto. Todas las partes de abajo es la sexualidad, así que sí es una mujer muy sexual. Pero también es una mujer que tiene que rodearse de figuras de admiración. Por lo tanto, a la primera que alguien la decepciona, la puede romper para siempre. Estamos ante una mujer sumamente sensible y ante una mujer sumamente inteligente. Es una mujer plenamente consciente de la realidad. ¿Y el güero cabaretero? Javier, hace ratito te dio su tiro. Yo hace rato vi la firma y quiero decirles algo. Dejen ustedes lo sexuales que es. Javier Seriani no conoce límites en la cama. ¡Ah! Para eso me gustó. Y tiene corazón de pollo. Entonces es una combinación rarísima. Eso, yo no sé por qué le veía la cara de la mujer. Es una bomba sexual, velo. Se le ve desde la noche. Y aparte hasta se protege con los muñecos y todo. Pero la verdad es que es sexual y la letra es gruesa. Así que yo considero que Javier Seriani sexualmente es una persona que te va a tocar todo. Todo el cuerpo y todo lo que es tocable en un ser humano. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.